Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. El anuncio de matrimonio de Bar Baktas y Yagmur Yüksel creó un efecto de conmoción. Baris Baktas y Yagmur Yüksel, uno de los actores favoritos de Turquía, dieron un paso muy esperado y conmocionaron al mundo de las revistas con su decisión de casarse, al tiempo que dejaron a sus fans con una gran sorpresa. La bella actriz Yagmur Yüksel y el guapo actor Bar Baktas decidieron por fin dar un paso hacia el matrimonio tras su relación secreta mantenida durante tanto tiempo. Esta declaración, que cayó como una bomba en la agenda de las revistas, sorprendió a los fans de la pareja y creó una gran expectación al mismo tiempo. Bar Baktas y Yagmur Yüksel vivieron durante mucho tiempo en un mundo privado, manteniendo su relación lejos de las cámaras y de los ojos de los medios de comunicación. Sin embargo, decidieron compartir los buenos días que tuvieron y atrajeron a sus fans a un ambiente mágico. Yagmur Yüksel, que hizo unas emotivas declaraciones sobre Bar Baktas, afirmó que la relación entre ambos comenzó entre bastidores de sus proyectos y se convirtió en amor con el paso del tiempo. La estrecha amistad de los dos actores de éxito constituyó la base del amor que vivieron juntos y protegieron cuidadosamente estos sentimientos y mantuvieron su vida privada lejos de los ojos de los medios de comunicación. Yagmur Yüksel, que compartió con sus fans su emocionante decisión de casarse, anunció su boda por sorpresa tras una larga espera y concedió una emotiva entrevista. La bella actriz declaró que los años que pasó con Bar valieron toda una vida para ellos, que deseaban tener un hogar y compartir cada momento con ellos. Bar Baktas también dio un emotivo mensaje en su declaración sobre el concierto, destacando que Yagmur es su compañera de vida y que desean coronar su relación con el matrimonio. Afirmando que su decisión de casarse demuestra que ha llegado el momento de dar un paso más en esta hermosa unión, Bar y Yagmur declararon que compartirán esta felicidad con todos sus seres queridos y que se preparan para recibir pronto a sus fans con sorpresas. La noticia del matrimonio de Bar Baktas y Yagmur Yüksel, que encantó a sus fans con esta romántica decisión, trajo un soplo de aire fresco al mundo de las revistas, mientras que su felicidad inspiró a todos sus seguidores. La decisión matrimonial de la pareja fue recibida con gran alegría más allá de sorprender a sus fans. Los fans que querían ser testigos de la felicidad de Yagmur y Bar empezaron a esperar el gran día con emoción. Cuando se casará la pareja sigue en la agenda de las revistas como un detalle muy esperado. Mientras que la felicidad de esta hermosa pareja, que toda Turquía espera con impaciencia, trajo un soplo de aire fresco al mundo de las revistas, sus fans también acogieron la noticia del matrimonio con gran alegría. Estamos deseando ser testigos de la felicidad para toda la vida de Bar Baktas y Yagmur Yüksel. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.